No se oigan La estelar señores El tejón Saludos viejón, bienvenido Ya sabe aquí estamos Aquí estamos al 100 Arre El perri General perri señores Versus tejón 350, 400 yardas Esto va a ser una puticera mi gente Primo Suerte viejo Arre Esto está que arde señores Agua es viejo La adrenalina está al 100 La gente está lebrestada señores La carrera esperada por 2, 3 meses 350, 400 yardas de pura adrenalina Ay papantla Que carrera señores Espera Aquí en Carril San José de Leno, California Esto va a ser una puticera La adrenalina está al 100 Las apuestas están al tope señores Un carrerón de punta a punta de cabo a rabo Saludos viejito Dígale que hay como 10 mil personas Y si da Hay como 9 mil 999 y media personas Saludos viejón Puro federal Arre Para el 19 de mayo esperamos ese carrerón Primeramente Dios Y si da Mande sus saludos viejón Eso es todo Aquí está la gente al 100 señores En Carril San José de Leno, California Se dejó venir la gente Es un carrerón De punta a punta señores 350 y 400 yardas de pura adrenalina Que carrera se espera señores Carrera esperada por toda la gente De California Y partes de Estados Unidos Y de otros países Esperando esta carrera Mi gente ¿A cuál le va viejo? Eso es todo Arre ¿Usted viejo? Eso es todo Los caballos andan Adentro del carril Mi gente Esto va a ser una puticera Carrerón De punta a punta De cabo a rabo Lo único que les pido Compartan y le pongan like Eso es todo No más De lo demás Nosotros nos encargamos Saludos amigazos Pueda la Rocha Eso es todo Carrerón señores De punta a punta Acá tenemos al amigo Bustillos De fotos de Las Vegas Cuarto de millas Señores Por acá nos visita también Carreras del Valle Pasión Carrilera Aquí andamos todos En el mismo ambiente Señores Grabando Transmitiéndoles Para ustedes Que no los dejaron venir Que les pusieron el bandil Ay papá Qué carrera 350 400 yardas De pura adrenalina Mi gente Esto se está poniendo A peso el kilo La gente Anda alborotada Era nomás Lo que nos Acaban de traer Acá era Pura modelo Gracias viejo Para refrescar La garganta Carrerón Carrerón Se espera Mi gente De punta a punta De cabo a rabo 350 400 yardas De pura adrenalina Tal parece Que el grande Es el tejón Mi gente Qué carrera Se dejó Se dejó Venir La gente Ay viejo No asusté Se dejó Venir Hasta el de los tacos Se dejó Venir Hasta el que Vende las chamarras A ver viejo Eso es todo Viejo Gracias Nos llegó Otra modelo Que ya no sabemos Ni dónde Ponerlas Qué carrera Señores Espera Se dejó Venir El de las chamarras Se dejó Venir Hasta el del grupo El del DJ Los tacos Se quedaron Las tortillas Solas En el quemador La gente Está en el carril Está ardiendo El carril San José Deleno California Señores Esto va a ser Una puticera De punta a punta 350 400 yardas De pura adrenalina Ay papá Antra Tus hijos Vuelan Qué carrera Verdad De Dios Apachurren El azulito Mi gente Y compartan Compartan Lo único Que les pedimos Que compartan De lo demás Yo me encargo Mi gente Eso es chulada De la gente Que te saluda La verdad La verdad De Dios Que admira Tu trabajo Ya sea por pago De gratis Que lo hagas De corazón Y les voy a tomar Poquito otra vez El tema De hace rato Es la tercera vez Y la última Que lo tomo En la carrera De Apata La mayoría de gente Agarró mi video Para decir Que había sido Un robo Al duranguense Señores Fíjense bien De donde Está mi video Mi video Está dos metros Después de la meta Y está en ángulo Ese video No es válido Para sacar La raya De esa carrera Y por favor Tengan cuidado En lo que hablan Porque en veces Lo meten en problemas Uno aquí Con el fotógrafo Y con el del carril Porque están usando Los videos Para causar Polémica Mi gente Es lo único Que les pido Tengan cuidado Con lo que dicen Arrestamos El general Perry Señores Cuadra doble A El tejón El general Perry Va en la puerta Número 2 Y el tejón Por la puerta Número 3 Saludos Carreras del Valle Ay cabrón Donde anda Que aquí estoy Grabando en vivo Que carreras Espera mi gente Un carrerón De punta a punta De cabo a rabo 350 400 yardas De pura adrenalina Pura lumbre Esto va a ser Una puticera Que se van a dar Hasta por debajo De la lengua Mi gente Que carreras Se espera Apachurrenle al azul Mi gente Compartan Compartan Y primeramente Dios Aquí nos miramos Para el 19 de mayo Donde va el federal Versus el compadre Otro carrerón De punta a punta 275 yardas 275 yardas De pura adrenalina Animo mi gente Apachurrenle al me gusta Y saludos a toda la gente Disculpen que no les pueda Contestar los comentarios Pero son un chingo Aquí estamos al 100 Mi gente Saludos a toda la gente Que nos está mirando Aquí por carreras del valle A un año Y un Y casi dos meses De haber iniciado Esta travesía Esta vagancia Esta adrenalina De estar grabando Carreras en vivo Usted échale Mi amigazo Jaime Al cabo Mañana descansa Tiene toda la semana Para descansar A un año Llevamos Con esta página Señores Que lo hacemos Con gusto De corazón Y les vuelvo a repetir Carreras del valle Fabricando Cintos de plata Y pita El que guste Puede mandarme Mensaje O puede llamarme Al 559 2 13 29 32 Sarre 559 2 13 29 32 O mandarme Un whatsapp Dijo el gabacho Andan paseando Los cuacos Señores Perry Puerta número 2 Tejón Puerta número 3 Un carrerón De punta a punta Saludos Amigazo De parte De los herreras Arre Un carrerón Que se espera Mi gente La adrenalina Está al 100 Andan en la última Paseada Pienso que en esta Se van Saludos Hasta Orlando Florida Arre Sale un saludo Para el barro Jalisco Se viene lo bueno Mi gente Se viene la adrenalina Se viene lo esperado Por meses Tejón Tejón Versus Perry Quien se la lleva California Washington 350 400 Yardas El corazón Está al 100 La adrenalina Está al 200 Ay papá Antla Que carrera Perry Puerta número 2 Tejón Puerta número 3 Van pa puerta Señores Claro que sea Amigas Un saludo Para Atlanta Georgia Puro Perry Desde Washington Saludos Hasta las Megas Nevada Van pa puerta Mi gente La gente Se tranquilizó Un poquito Carrerón De punta a punta De cabo a rabo 350 Y 400 Yardas De pura adrenalina Señores Agárrense Agárrense Porque esto va a ser Una puticera Creo que el único Que está lejos Del carril Es mi amigo El porqui Porque está cuidando Los caballos Y si no aquí Estuviera en el carril También Claro que sea Amigas Leo Un saludo A la cuadra Pacífico Que anda Hasta por allá Jerez Zacatecas Divirtiéndose En el día La semana De Santa Cuaresma Saludos A toda la gente Que anda afuera De aquí De California ¿Dónde? ¿En la cantera? De aire Nomás A ver viejo Manda un saludo Un saludo Para todos Los de la cantera Ya dijo Un saludo Para todos Los de la cantera De aquí Del mero chingón El chico Fuentes Andan atrás De puertas Mi gente Perry Puerta Número 2 Tejón Puerta Número 3 Carrerón Carrerón De punta De punta A punta De punta Andan atrás De puertas Mi gente Paseando Los cuacos Tejón Lado De la vara Perry Lado Contrado De la vara Apachurrenle al azul Mi gente Tal parece que Déjenme mirar Que son 400 yardas Claro que sea Me gaso Un saludo Para los Herreras Trucking De Houston Texas Arre Tal parece Que el Tejón Está adentro No Todavía no entra Tal parece Que el Perry Está adentro Están adentro Señores Están jugando Tejón Versus Perry Abrieron Tronaron Quebraron Puertas Señores Se vinieron El Tejón Viene por el lado De la vara El Perry Viene por el lado Contrario De la vara Son 350 400 yardas De pura De narina Vienen Putazo Madrazo Madrazo Se vienen Cercando a la meta Señores Es un Carrerón De punta A punta De cabo Arrago Aipapantra Que carrera Parece que se la lleva El Tejón Con todos los partidos Sabidos Y por haber Mi gente Puro Tejón Acaba de sacar Boquete El Tejón Mi gente Un Carrerón Que se acaba De vivir Miren Carrerón San José De Leno California Que carrera Señores Se acaban De acabar Dudas Gana Tejón Con boquete Nomás Nomás Así Estas son Carreras No timaderas Verdad De Dios Puro Tejón Puro Tejón Eso es Chingado Puro Tejón Vamos a ver Los ganadores Se acabaron Dudas Mi gente Un saludo Para todo lo que De Tejón Arre viejo Y Puro Tejón Se la llevó Tejón Señores Miren nomás Lo que me voy a aventar Ahorita Papantla Que Carrerón Se acaba De vivir No hay O sea Agarrar El celular O la cerveza Viejo Ayúdenme Con una Acá viene El ganador Señores Cuadra Muchomo Se lleva Al triunfo Felicidades Viejos Que Carrerón Se acaban De aventar Se acabaron Dudas El Tejón No está fácil Para que lo tumbes Mi gente La gente Anda alborotada Ya lleva el perro También Cuidado Este Si es el papá De varios Se la llevó El Tejón Señores Con todos Los partidos Sabidos Y por haber Espero les haya gustado La transmisión La gente Anda alborotada Que carrera Acabamos De vivir De presenciar En Carrera San José No más Que Carrerón Ahí está Mi gente Los abrazos Las felicitaciones Pura cuadra Muchomo Así se la llevó No más Con el Tejón Que Carrerón Ahí está El mero Chaca Felicidades 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 Chingón La carrera Acá anda El dueño El Tejón Viejo Felicidades Felicidades Muchas gracias Ya sabes Qué opinas De este Carrerón Que se acaba De vivir Era una carrera Muy dura Pero sabemos Que tenemos Caballo Para hacer Lo que queremos Con él Eso es todo Y nos tocó La suerte Y estamos bien agradecidos Ya está Felicidades Y disfrute Su triunfo Que se lo merece Que Carrerón De su madre Así la gente Anda Señores Mande un saludo A usted también Viejo Con su familia Donde sea Eso es todo Acá tenemos Al amigazo Campeones Magazine A ver Viejo Mande un saludo Saludo Para todos los Tejores De carreras En el valle La mujer Para narrar Las carreras Eso viejo Acá tenemos Al amigo Becerra Un amigazo Chingón Chingón ¿Qué opinas De esta carrera Viejo Felicidades A la carrera Muchomos Y a la perra Ya está viejo Aguas con el caballo El tejón Caballón Caballón Que no está nada fácil Que lo tumben Viejones Que está para cosas grandes Que hoy demostró De que está hecho Señores No más la putasera Sevilla Eso viejo Que carrera Verdad De Dios Ya no hayamos Ni para donde correr Hijo de su madre Ahí está Señores Se acabaron Dudas Gana el tejón Con todos los Partidos Sabidos Y por haber Su pastor Eliazar Cuadramos Chomo Anda feliz Anda contento Aquí tenemos Estos viejones Saludos viejo Así no más Ahí están Ahí están los abrazos Las felicitaciones De toda la gente Acá tenemos Almero Chaca De Cuadramos Felicidades viejo Gracias viejo Chingona carrera Que se aventó ¿Qué opina De este carrerón viejo? Esta era la del alumno Viejo ¿Qué opina De esta carrera? Gracias a Dios Tenía mucha presión Pero Todo mi interés Estaba en ganarla Eso es todo viejo Todo mi interés Todo mi Mi dedicación Mi chamaco Pedro Un equipo Un equipo completo Ya está viejo Felicidades Y que disfrute Su triunfo Arre Acá tenemos A mi parla También El de las puertas Ahí estamos Señores Espero les haya gustado La transmisión Tómale una foto Así como anda Espero les haya gustado La transmisión Hicimos lo mejor Que se pudo Quedamos contentos Nos vamos satisfechos De esta transmisión Un carrerón Que se vivió En Carril San José De Leno, California Arre Mira Ahora sí A disfrutarla papá Ay cabrón Andaba seco De la garganta Verdad de Dios Mi partner Ahorita está editando El video De cámara lenta Para subírselos De las puertas Como salieron Mechocano Mandilón Ponle like Les gustó La transmisión O nos quitamos De De la página Carril San José De Leno, California Métemela 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 Gracias por ver el video.